Yo pienso hablar con Laura. No, yo te pido de favor que no hagas eso. Al final yo también siento mucho lo que pasó. No sabía que estabas aquí. Aunque si lo llego a saber me voy con mi música a otra parte. Tengo mucha miedo, mi mamá. ¿Por qué nos lamos esto mañana, eh? Bueno, está bien. La noche está fresca, eh. Un airecito y una cosa. ¿Sí? Y el cielo no está estrellado. ¿No? Profe. ¿Alumna? ¿Qué hace usted despierta hasta ahora? Es que necesito hablar un momento con el profesor Omar. Uno tiene que pensar mejor las cosas antes de hacerlas. Pero nunca debí votarte. Perdón. Fíjate lo que te voy a decir, mera. Conseguirlo son al robo. Si de verdad estás puesto con maricanas... A ver si me importa un carajo que no me estés hablando de maricanas. ¡Hasta! 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 Lanzé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos. Graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las centelladas del tiempo, las centelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas, quien le guarde y cuelga en su cuna las ruseles de mil colores. ¿Pero qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal mis distorsiones? Son las pruebas de que no me rindo, no me rindo, si me rindo de tu risa. No me dejes caer, no me dejes caer, por favor, mañana puede ser. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te desplomas, voy contigo y vas conmigo para ayudarnos por todo ese río. Llegamos, vamos, no se despeguen muchachos, llegamos, vamos. Arriba, vamos, sigan cantando, venga. Oye, nadie se sube en ningún barco. Listo, me vas a acabar de decir que es lo que te pasa. ¿Está bien? Sí. Ah, si piensas que es por lo de la playa estás equivocado, oíste. ¿Lo que pasó? Ah, te refieres a eso. Eso. Ah, porque ahora para ti hacer el amor es eso. Christian, baja la boca. Mira, Patricia, puedes despreocuparte y ahora tengo asuntos mucho más importantes que resolver que eso. Adiós. Eso, ¿qué cosa es? Dime, ¿qué cosa es eso? Pablo, yo estaba pensando que lo de nosotros, que es mejor terminar. A mí tú no me puedo hacer eso, Siana. Tú no me puedo hacer eso. Pídeme perdón. Pídeme perdón. Perdón, perdón. Te lo dije, Siana, que tú no puedes hacer fuerza. ¿Qué pasó? Nada, niña, nada. Parece que le cayó mal el desayuno. Gracias. Ay, que piensen lo que quieran, Gloria. Sí, que no me da la gana. Ya. Ahora te vas a sentir mejor. ¿Estás mejor? Ya pasó. No es la primera vez. Eso es normal. Mira eso, se tiene las manos frías. Ahora dale para que descanse. Ahora sí, vete para que descanses un poquito, mi chiquitica, vamos. Ay, no se preocupe, Margarita. Si lo que quieres es estar en la cabaña con su nieta, no tiene ningún problema. Mira, abuela, qué pena. Ay, mía, es que cuando yo me vi sola en ese cuarto con este tránsito. Yo lo que quiero es estar contigo, mi amor. Qué pena. Ay, Claudia, ninguna pena. Tú verás que a tu abuela aquí se le va a poner la presión como a una niña. Sí. Claro, si a ti todo rejuvenece, ¿no? Bueno, yo las dejo. Tengo cosas que hacer. Gracias. No, no, pero gracias. Ay, qué rico que ya llegaste. Pero tú me querías en otro cuarto. Tu madre, mi amor. Para insistir sobre lo mismo. Abuela, yo no me voy. Qué rico que llegaste. Vamos, Aero, vamos. Ven, Fernanda. No me toques. No me toques. No me toques. No voy a subirme, profe. No quiero, no quiero. No me da miedo. Muchacha, sube. No quiero. Dame la mano, Fernanda. No, no. A ver. No, yo me voy a quedar aquí, profe. Yo no voy a ir. No voy a ir. Atiéndeme a mí. No, profe. No. Yo te voy a agarrar. No, profe, no me agarres. Déjala, Cristian. No me gusto que me toques, me da miedo. Déjala, Cristian, que así no se le va a quitar el miedo. ¿Por qué no ha hecho nada? Prueba conmigo, vale. No me suelte. No me suelte. Solo amigos te sabrán la contraseñal. Y la primera vez ya no hay culpa, sino un deseo que te empapar. Y una maquia cobre las colinas para que salga buen trevidad. Y siempre habrá más que la primera vez. Henry, Henry, ¿qué pasa? Nada, ¿qué va a pasar? Oye, nada no es una razón, ¿no? ¿Ya no confías en mí? No es eso, tía. ¿La muchacha es de Alex o de Omar? De Omar, pero no es ella. Yo pensé que estabas bien. Sí, estoy bien. Pero es que a veces no sé por dónde ir. Bueno. Es lógico, ¿no? ¿Tú me quieres ver molesta de verdad? No. Entonces, ponte para las cosas. Que me quedé con ganas de ir al barco. Porque te dio la gana. Si tú hubieras querido, estuvieras allí. ¿Por qué no hablaste a tiempo? Ya lo sabes para la próxima. Ay, tú no sabes que tú eres mi vida. Ya, tía. Tú no lo sabes. Ya, tía. Yo te amo y no soy correspondido. Ya, tía. Cada vez que pienso así. Y así poder gritar, sin que te vean mal, sin miedo a tropezar, sin miedo a estornudar. Y así no me pierdo, aunque mucho ruido haga mi voz. En un barco de velas me voy yo. Me van a salir raíces esperando. Tu madre te quiere, Claudia. No se hubiese ido, mi mamá. Ay, mi hija, pobrecita, es que ella se volvió loca cuando tu padre se fue. Y después cuando conocí a ese hombre pensó que podía rehacer su vida. No la justifiques, mami. Cuando ella se fue no pensó en mí. Claro, no es fácil acostarse con el primero que pasa. Claudia, no te permito que hables así de tu madre. Hay que aprender a perdonarme, hija. Mira, es ir de visita conmigo. No voy, abuela, no voy a ir. Lo que pasa es que tú no me... ¿Tú entiendes lo que yo estoy sintiendo? Sí, mira, yo te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Pero mira, yo quiero que tú pienses bien, ¿eh? Que tú pienses, porque fíjate, ya yo estoy bien. Y yo no quiero que tú te quedes sola cuando por ley de la vida suceda lo que tiene que suceder. Ay, abuela, no digas eso, por favor. Además, tú le hiciste una promesa a mi abuelo. Y eso no lo puedes romper, me tienes que cuidar. Además, ¿cómo me voy a ir si tengo que estudiar enfermería con Laura? Ay, que Leonor te oiga. Ay, qué familia más bonita. ¿Tú te imaginas, Eliezer, el día que tengamos una nieta así de grande? Van a tener que esperar un tiempito. Sí, y no lo digo por Laurita, lo digo por ustedes, que son un par de pepillos. Por cierto, ¿dónde está Laurita? Con José Ángel. Una mentira. Bueno, nos vemos. Bueno, chao. Hasta luego. Eso, a ver, que aquel invitado soy yo. Un invitado, tú lo que eres es un descarado. Estás loquito, ¿por qué no te llamaron? ¿Tú crees que no te vi? Ay, pero discúlpame, yo no puedo rechazar una invitación de ellos. Además, yo no soy tan mal educado como tú. ¿Por qué no te vas, anda? Vete. Está bien, yo me voy. Pero con una condición. Que después tú me dejes hablar contigo. Si yo no tenemos nada que hablar. Está bien, entonces me quedo. Además, tú no puedes con tanta comida. Ay, Fernanda, mira como te has mareado. ¿Qué? Va a ver que ir a buscar el licito para que le dé un masaje. No te vas a la graciosa. Además, eso no está. Sí, sí. ¿Cómo no? Como también se le pasó el enamoramiento por Luis Manuel. Luis Manuel, a mí no me gusta. Toma agua. El tipo la mata callar. ¿Qué dicen el francotirador? Claro, dejen el chuchito ya. Ustedes saben ver que Fernanda es mi amigo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, hay que ver como yo estaba mirando. Compadre, yo tú aprovechaba. Mira a quién habla, él. El hombre que cada vez que vaya a ir, más se le aflojan las patas. Vale, no condena de eso. Que partí un dolor. ¿Qué? Ustedes van a ver ahora lo que es el chapito. Mira. Carlos, ven a ti que ven acá. Ven acá, ven acá. Mira. Cada vez que tengas la posibilidad de estar en el mar. No pierdas la oportunidad de disfrutarlo. Mira. Mira qué lindo. Oye, ustedes vengan acá los dos. Vamos. Ven, Luis Manuel. Aquí los tres. Vamos. A ver. Respiraciones profundas. Por la... Oye, por la nariz las dos veces. Ven para acá. Vamos. Los tres. A ver, Luis Manuel. Por la nariz. Inhala. Exhala por la nariz. Por la boca no. Vamos. Vamos. ¿Usted también quiere venir aquí a hacer respiraciones? ¿Ven acá para acá? Ay, chico. ¿Pero con qué? Vamos, vamos. Arriba. Bien, ma. ¿Qué tú haces? ¿Qué pasó? Déjame. ¿Qué tú crees, chico? Déjame solo. Está bien. Yo... A ver si en este cuarto echaron ají picante hoy. Pero Henry se ve que es un muchacho que tiene su carácter. Lo que me preocupa es que haya perdido la autoestima. Él siempre fue muy seguro de sí mismo. A ver. No es que estuviera conforme con su estado, pero lo manejaba bastante bien. ¿Y? Yo creo que tiene que ver con Ana. Tu alumna. No sé, Omar. No es que se siente rechazado. No sé, no sé. Esto es demasiado para él. Espera, espera. ¿Tú me dijiste Ana? Sí. ¿Ana? Sí. Qué bien. ¿Cómo que bien? Y dijiste lo mejor que le podía pasar. ¿En serio? ¿De verdad? Ay, Omar, tú no le vayas a agradecer que yo te dije. No, no te preocupes, que de mí no va a salir. Gracias. De nada. Pensando en Henry. Es que yo sé que si él estuviera aquí, le hubiera gustado cantidad ver esto. Ay, Ana, pero Henry, ¿qué tiene Henry y Patricia? Henry es un muchacho normal, como otro cualquiera. Él maquia el pa' mí y es hasta mejor que otro. Creo que lo vas a tener que enamorarte. Mira eso. Hoy yo di ese mismo consejo. Yo necesito también otro consejo. Ven acá, mi hermano. ¿Qué tú haces aquí? ¿Hacés? Pero ven acá, mi hermano. Se fue mi abuelita y ahora dejaron custodia. Está más gracioso, tío. ¿Tú sabes que Cristian me dijo que no te dejara solo? No, ¿verdad, Cristian, mi padre? No, qué miedo. Mira cómo... Buena. ¿Cómo estás, Cian? Es que Leandro y yo pasamos por aquí y teníamos pensado ir a la playa, ¿sabes? ¿Eh? ¿A la playa, compadre? Y entonces vamos a invitar a Cian porque seguro que es la especial, ¿entiendes? Ya te dije que no me gusta la playa. Mira, además no me siento bien. Otro día. Sí, otro día. Y sí, otro día. A la grasa, compadre. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi delfine! ¿Pero dónde, profe? Que no veo nada. No, ahora no voy a decir que su otra vida era sirena. Pero mira que tú eres atrevido, muchachito. Yo no seré una sirena. Pero te puedo contar más de una historia sobre el mar. ¿Tú no ves que yo vengo de una familia de pescadores? Sí. ¿Qué? 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 Ah, bueno. ¿Qué? ¡Oye! Capitán, aquí hay delfine o no hay delfine. Lo importante es que asegures bien el anzuelo porque si no se te va el pez. Eso no es lo mío, Pipo. No tengo paciencia para pescar. Bueno, está bien. Si no quieres pescar, me acompañas, te dan un chapuzón y coges un poco de sol. Falta que te hace porque estás bastante paliducho. No pretenderás que me bañe a esta hora en canzoncillo. Pipo, ¿no soy uno de tus niñitos? ¿Niñitos? Cualquiera de esos niñitos tiene más cuerpo que tú. Se me había olvidado. Siempre tiene respuesta para todo. Ojalá. Ahora mismo no sé cómo impedirte que vuelvas a casa. Pipo, dejemos las cosas como están. Voy a buscarte un chorro. ¿Yeti, para dónde ahora? ¿Qué haces ahora, Pipo? ¿Qué haces ahora, Pipo? ¿Qué haces ahora? 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 No hay te pierdas. No hay te pierdas de trabajo. No hay te pierdas de trabajo. ¿Qué pasa, Flan? ¿Qué pasa? ¿Y tú estás seguro que esas pastillas que toma tu amigo son dos? No sé, bro. Pero cuando se las toma se pone muy nervioso. Se pone alegre, pero también violento, agresivo. Yo no sé. Pero así se pone muy raro. Enrique, tú no me estarás hablando de alguno de los míos, ¿verdad? No, de verdad que no, pero ojalá que todo el mundo fuera como los tuyos. Es un socio mío del barrio. Lo que yo quiero saber es cómo convencerlo para que no se las tome más. Estoy muy preocupado. Es que es una situación bien difícil, Margarita. Usted me disculpa por lo delicado del tema, pero no es bueno presionar a la muchachita. Yo estoy muy mal con todo esto, hijo. Por una parte, no quisiera que se fuera, pero... Ya yo estoy muy vieja. Y su mamá es su mamá. Claudia es muy madura. Déjela decidir. Yo no pensé que tú fueras tan descarado. Acaba de irte de aquí, vete. Oye, Laura, yo no le puedo hacer ese desayuno a tus padres. ¿No es verdad, Claudia? Mira que tú tienes esa cara dura, muchacho. Pierdete aquí, dale. Pierdete. Claudia, dile algo. ccf, clap, petite, no?. Pierdete aquí, arriba. Es a saber... María, yo, Miguel están mirándolos, definitivamente, ¿y no le puedo hacer este surio? Es que claro es esta, cuando pasa… frontal, vamos a ver con nuestra gente, Bueno, mira que se ve.... vamos a ver con卓adero, Oiga compañero, ese es el asiento de las embarazadas No, el asiento de las embarazadas es ese Qué bueno que viniste porque quiero consultarte algo sobre drogas Específicamente sobre pastillas ¿Qué sucede? Un muchacho que me estuvo preguntando y yo no estoy muy preparado al respecto Él tiene un amigo que las consume y quiere ayudar a que las dé ¿Un amigo? ¿Pero de dónde? Parece que de su barrio Él tiene algunas dudas y tú sabes que siempre es bueno que uno ¿Y tú le creíste? Bueno, por supuesto que es un amigo, pero ¿y aquí? ¿Tú crees? Claro, Mar, es muy difícil que un muchacho te venga a estas alturas Y además aquí a decirte un problema de un amigo del barrio ¿Y cómo lo descubrimos? Bueno, observándolos, no sé Yo particularmente se lo diría a Ibi, ¿no? Sobre todo porque es muy buena psicóloga Y además me parece que es la única que tiene herramientas como para seguir un caso como este Lo vertigo, lo vertigo Mala noticia, Capitán Tengo un problema técnico, ¿sabes? ¿Grave? Bueno, el motor no me responde Yo estoy fajado ahí, pero no me responde Así que me parece que la rotura es grave, ¿viste? Vamos Vamos todos a prueba, pónganse allá en la punta, vamos Arriba, vamos, vamos Todos allá, vamos, pronto Párense allí, vamos ¿Qué pasa, Odín? Esto pinta mal, vamos Vamos embarcados Lo que se trancó fue el motor, Capitán Dios ¿Y eso es malo? Es que no sé cómo pudo pasar esto El motor se revisó antes de salir Profe, el grupo está súper preocupado ¿Qué les digo? Tranquilízalo que no hay lío Caballero Ven acá un momento ¿Qué pasó? No, tranquila, profe ¿Qué pasó? Dice el profe Ale que nos quedemos aquí tranquilitos Que lo que tiene el motor es una obría Ah, bueno, pero no Yo no sé nada, Cristian Ni yo tampoco Caballero, ¿qué está pasando? Vamos, vamos Dejen el tragiquismo ese ya Mira, María Carla solita ahí Y ustedes aquí Vayan para allá a hacerle la media También esa cara Si tu abuela te ve se va a dar cuenta Tenía que haberme imaginado Que lo de la presión Tenía algo que ver con la dichosa llamada esa Me da una rabia Pues ya que tu mamá apretó Si sabe que tu abuela es hipertensa Bueno, pero es que Tu mamá te quiere cantidad, Claudio Y seguro que lo que más quiere es estar al lado tuyo, ¿no? A estas alturas Tenía que haberlo pensado antes, José Ángel Mijito, ¿tú no te das cuenta de cómo está Claudia? Oye, Laura, yo nada más que quería ayudar Que tú nunca te das cuenta de nada La rotura es muy grave No, es mala otra embarcación ¿Y si se demoran en venir? No te preocupes Esto es una zona de mucho tránsito Ahorita por ahí aparece un barco Sube 305, cago perla Sube 305, cago perla No te da miedo que nos quedemos solos en el medio del mar Si es por eso No sería nada distinto como pasa todo el tiempo María Carla Tienes que despejar y dejar eso atrás, mi hija Porque tampoco es así Ah, ¿no? ¿Y cómo es entonces? Sin trajequismo, que los extremos siempre son malos Es que no tengo ganas de nada Ya te vendrán las ganas No, pero vamos, vamos arriba Yo prefiero verte como tú eras antes Ay, Fernan, tampoco hay que exagerar No, caballero, yo no lo dije por nada malo Sino que como dice Ana, los extremos se tocan Ya parecerá el que de verdad te conviene Ay, no, que va Yo no quiero saber más de ningún hombre Que no tengo fiebre, mima Ay, mi hijita, pero tú estás temblando Porque el agua está fríísima Lo que tienes que hacer es ir conmigo ¿Yo? ¿Tú estás loca? Si yo no traje truces ¿Cómo que no trajo truces? No, mija, yo no traje truces, no Pues mire, yo leí que el agua de mar rejuvenece ¿Sí? Ay, mi hijo, pero a mí no me rejuvenece ya Ni mandraka, ma Pero voy a hacer un intento A ver si se me mejoran las piernas Según dice él Voy a mojarme hasta las rodillas Ya está Vamos, vamos, Laura Dale, ya voy Mami, ¿ya ustedes pensaron? ¿Qué cosa? Tú sabes de lo que te estoy hablando de mi carrera Ay, Laurita, por favor Yo pensé que ese asunto ya estaba discutido Tú no vas a ser enfermera por embullo Yo sé lo que es eso Y después te vas a arrepentir Además, tu padre y yo Ya lo arreglamos todo Para que pudieras estudiar en el frente Pero, mami Allí vas a tener todo el tiempo del mundo Para pensar en qué carrera quieres elegir realmente, mija Dime, socio ¿Ya tú no saluda a los amigos? Acabó la bro, discúlpame Es que estaba en otra cosa No, no hay vieja, no hay lío Yo sé cómo es eso Ahora mismo no quisiera estar aquí Pero, no sé, me da pena comer viejo Aunque no sé por qué Decidí hacerme uno ¿Un qué? Un... ¿Socio, un tatuaje? Me vas a decir dónde se hace ese, ¿no? Ven acá, ¿y tus padres qué dicen? Nada, o... De mis padres yo me encargo Además, el hombre es mío Tú tuviste que pedir permiso para hacer el tuyo ¿Tú sabes que quizás debía hacerlo? Ven, vamos a ver a mi papá, ¿eh? Estamos embarcados aquí, Gris Compadre, a mí de tanto ira Esta vez con mi tío Se me ha fallado algo A mí eso me suena fundido Bueno, nos fragaremos como Robinson Crusoe, ¿no? Vale, hermano Y no te pongas a jugar ahora Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es Ayudarte ¡Profe! ¿Qué pasó? No, nada, pero... Para que sepa que nosotros estamos aquí Para lo que usted necesite Es verdad, bro Bueno, vayan a tranquilizar a las muchachas Siempre están arriba de ellas Y cuando sea falta que se pegue Se van a apartar Vienen a buscarnos, ¿verdad? Claro Tranquilo, ¿eh? Muchachos Tranquilícense, vamos Tranquilícense que todo está bajo control Yo he pasado situaciones mucho más difíciles que esta en Altamar Y nunca ha pasado nada ¿Está bien? Hay una flor que vive en ti Una esencia que creció La imagen que me mostró el camino que hay que seguir Hay muchas fuerzas para vivir Y una luz que me encendió Las ganas de descubrir que hay un rayito de sol No se me van a apagar La llovina y alegría Nadie me va a arrebatar Mis alas, mis sueños y delgarabía Me llevo lo que aprendí Del abrazo de un amigo El vuelo del polipí Y una sonrisa de abrigo Dame Solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Tenme Como un resguardo aprendido Yo volaré donde nadie Y impide hacer mucho ruido Zapatos, petos, petos, petos Dame Y un saludo Del suave Tal vez Ayer pensé que me caía Que mi vida en un abismo se te parecía La madrugada tan fría Soñando que te tenía Tal vez Llegué a ti y se encendió la luz Porque sencillamente fuiste tú Esta vida Marcada por cosas ya pasadas No entiendo y no conciben Una salida pensada No hay que decir La juventud ya está perdida Pues entonces creceremos Y nos vemos a escondidas Quizás Muchos ya han huido Acabados por la vida Y con ruido en sus oídos A nosotros No nos van a derrotar Y recuerden nuestras huellas Nunca se van a borrar Yo Yo me voy a levantar No me daré por vencido Nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo Dame Solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Tenme Como un resguardo prendido Yo volaré donde nadie Me impida hacer mucho ruido Gracias Gracias